¡Solo tienes una oportunidad! ¡Dejará de ser un héroe y vas a morir! ¡Yo jamás necesité esa tontería en primer lugar! Lo paso que veamos, tendré que matarlo. O estaré en problemas. Los héroes son mucho más fuertes y geniales. El uso. Los caballeros son mejores. No estamos aquí para ser caballeros o héroes. Sino soldados de fuego. Un día les demostraré a todos que eres un demonio. Yo me convertiré en héroe. Es una promesa que le hice a mi familia. Ya veo. En eso sí nos parecemos. ¡Te reconozco por mantener tu fervento! ¡Pero sigues siendo un demonio! Si eso significa matar al demonio que mató a mi madre, entonces seré un demonio. Tu madre era ese demonio, ¿no? ¡Así es! Mi madre desapareció y ese maldito demonio también. ¡Y eso hace que me frustre demasiado! No sé cómo llegaste a esto. Pero, ¿qué hay de tu hermanito, yo? ¡Cállate! No me fastidies. ¿Qué se supone que haga con toda esta sed de sangre que he sentido por los últimos 13 años? Voy a tomar este patético mundo y lo quemaré comenzando contigo. ¡Patada heroica! ¡Puño heroico! ¡Jamás resolvimos nuestra disputa entre caballeros y héroes! ¡Eres un debilucho! ¿Qué dijiste? ¡Cabezazo heroico! ¿Qué sabrás tú? La persona de la que quiero vengarme era alguien a quien quería mucho. Ahora, ¿ahora quién se supone que debo matar para seguir viviendo? Protege a tus compañeros. Es lo que hacen los caballeros, héroes y soldados de fuego. Aunque los protejas, sus vidas terminarán pronto. Tú debes ser quien los apague. No sería eso mucho más fácil. Ahora respóndeme, ¿quién eres? ¿Eres un héroe o eres un demonio? Te atacaré dependiendo de tu respuesta. ¡Vamos a cábalo! ¿Un héroe o un demonio? Por favor. No puedo creer que tenga que responder a una pregunta tan ridícula. ¡Yo soy un héroe!